con ellos saludos estamos aquí ahora mismo con edward de pr cruisers estamos aquí porque vamos a ver la ruta de los pozos que vamos a utilizar para nuestro trail del 27 de abril edward cuéntame qué es lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a estar entrando los pozos haciendo un scouting de lo que va a ser la ruta vamos a estar grabando para ustedes unos vídeos aéreos donde va a ser el área de acampar para que todo el mundo sepa dónde se va a estar quedando ese fin de semana del 27 de abril en cabo rojo puerto rico así que mi gente se quedan en estos vídeos tan brujas bueno mi gente saludos estamos aquí ahora mismo en el trail de los pozos estoy aquí con edward que es el duro de las pr cruisers aquí ahora mismo en puerto rico edward me gustaría que me contara un poquito más acerca de cómo fue que empezó tu página y qué exactamente es lo que tú estás haciendo con tu página bueno que mire alberto aquí en cabo rojo nosotros llevamos un grupo de eran cruces por muchos años pero nunca estuvimos online como se dice y esta iniciativa empezó por mí por uno de los muchachos de los muchachos más jóvenes del grupo los cuales decidimos que ya era ahora este grupo se expandiera y creciera a nivel islas y a nivel mundial y que nos diéramos a conocer como un grupo pero ya que vieron los caminos por lo que estábamos haciendo la entrevista y por lo que todavía estamos pero él te pregunto edward para todas esas personas que quieran comprarse de un alan cruce lo que ya tenga un alan cruce qué tipo de qué marca es la que tú recomiendas para tu este ponerle a una lan cruce pero no una toyota primera ahora mismo en el mercado de eeuu que el que participamos nosotros aquí en puerto rico hay muchas hay varias marcas que se están trabajando nosotros ahora este año estamos introduciendo lo que es la marca de dobbinson a puerto rico esta marca no es nueva esta marca empezó en 1950 en australia que es una de las marcas suspensiones más viejas conocidas en el mundo australiano del 4x4 por lo menos específicamente en lo que son las toyotas que allá en australia las toyotas son late y estamos introduciendo aquí en puerto rico ahora dobbinson trabaja desde suspensiones altura de fábrica de 2 pulgadas básicos y 3 pulgadas básicos como también tiene una línea más alcohol o más agresiva para lo que es rock crawling que trabaja sprints y shocks long travel que te permiten un poquito más de flexibilidad comparado a una suspensión común y corriente que simplemente te da más altura para que quepa goma y te pregunto si una persona quiere comprar este una de esas suspensiones donde la pueden conseguirla aquí ahora mismo primero que se comuniquen conmigo pueden o contactarse conmigo por las redes sociales instagram pere crucer facebook pere bill 4x4 o pere crucer también o me pueden llamar 787 962 2342 mi nombre es edward rodríguez cualquier ayuda que tenga necesitas preguntas lo que sea con tu lan crucer si te daño algo me puedes comunicar que tenemos contacto con mecánicos piezas y todo relacionado a toyota lan crucer bueno ya lo escucharon si quieres un vehículo 4x4 que sea la crema de la crema una toyota lan crucer en la que hay así que corillo los dejo ahora con los vídeos aéreos de los pozos espero que se lo disfruten no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!